Con permiso, ya vuelvo. Hola, señor Vedat. Así es. ¿Ya ves? Nosotros creíamos que sobrevivimos a una tormenta, pero en casa hay una peor. Es extraño. ¿Qué? Ahmed. No sé, creo que yo estaría devastado. Tal vez el amor le da fuerzas. ¿O está fingiendo? Quisiera saber cómo está Gumus. Me pregunto qué siente ella. Gumus, pero aún lo amas, ¿no es cierto? Aprenderé a vivir con eso. Me acostumbraré a ese dolor. Oye, ¿tú no te cansas del agua? ¿Te lanzo? Tío, ¿sabes lo que pasó? Mamá estuvo a punto de ahogarse. ¿Cómo? No podía respirar en el agua. Dafne, por favor. Tu tío pensará que fue algo grave y no es así. Vamos a comer algo a la cocina. Repararemos un rico sanduí, ¿sí? ¿Tienes hambre? Un poco. Vamos a comer entonces. ¿De qué está hablando Dafne, amigo? Dafne está muy afectada. No queremos hablar de eso frente a ella. ¿Pero qué pasó? Pinar se lanzó el agua en medio del mar. Y de pronto se desesperó. Al principio pensé que era una broma. Así que solo me reí y no lo tomé en serio.